Frente a las preocupantes cifras de accidentalidad en las carreteras del Valle del Cauca, que ubican al departamento con una tasa de 20.59 muertes en accidentes de tránsito, mientras la tasa nacional es de 14.28, según datos del Observatorio de Seguridad Vial y el Instituto de Medicina Legal. Entre 18 alcaldes del norte, centro y sur del valle, se socializará el Plan de Seguridad Vial para tratar de reducir estas cifras y darles confianza a quienes se movilizan por las diferentes carreteras del departamento, esto ante las cifras de los últimos cinco años, que dejan 3.000 personas fallecidas y 22.000 lesionadas como resultado de accidentes de tránsito. El Plan de Seguridad Vial del Valle responderá a los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Vial y ha sido estructurado en cinco líneas de acción, gestión institucional, comportamiento humano, infraestructura, equipos y vehículos, atención y rehabilitación de víctimas por accidente de tránsito. Esto con el propósito de crear corredores viales más seguros y garantizar al peatón, los usuarios de las vías, seguridad y tranquilidad en las carreteras del Valle del Cauca.